Con estas declaraciones, Micaela León, hermana y esposa de tres implicados del asesinato de Jesús Cañizaire y Carla Berlod, se dirigió a su mamá, pidiéndole perdón por todo lo acontecido y el proceso que está en su contra. Micaela no quiso seferirse al proceso y dar luces de la verdad de cómo sus hermanos asesinaron a la pareja de jóvenes en Año Nuevo. Solo espera que su mamá y familia la perdonen por su hezor. He fallado como hija, te pido que me perdones a mí, papi, mami, hermanos, perdónenme. Yo sé que están dolidos ahorita por todo lo que está pasando, al igual que todos, pero yo te pido mamita que me perdones, lo único que me falta en esta vida es tu perdón de vos ahorita, mami, papi. No más. Recordemos que Micaela León se encuentra recluida en el penal de obrajes acusada por delitos de asesinato y feminicidio en grado de autoría. Esta jornada, desde las 2 de la madrugada con 30 minutos, dio inicio la reconstrucción de los hechos del asesinato de Jesús Cañizaire y Carla Berlod, acontecido en Año Nuevo. El primer punto para reconstruir este caso inició en la discoteca Planta Baja, ubicada en la calle Figueroa. Este primer acto duró cerca de cuatro horas. Se ha verificado ya en el lugar, en la discoteca Planta Baja, el horario que ingresan Jesús y Carla. Se ha verificado, también se ha hecho un recorrido desde el momento en que la familia León llega a la Plaza Guino, desbordan de un vehículo y van haciendo el recorrido hacia Planta Baja. Según el abogado de la familia de las víctimas, las contradicciones de los hermanos León, Renzo Cáceres y la administración de la discoteca fueron evidentes. También existen contradicciones de la señora en que dice, yo no los he visto, no los he visto y se le muestra la mesa en la que estaban, que prácticamente estaba casi a la vista de esta persona, ya, de esta persona y la cual indica que cuando ya estaba casi vacío la discoteca ya habría, seguiría abierto las puertas de la discoteca, pero lastimosamente ahí le dicen los imputados de que no, que estarían ya cerrados. Ya ha programado un parámetro de dos a tres días, sin embargo vamos a ver cómo va avanzando el trabajo, así mismo con las mismas partes, en este caso los imputados y es mejor prever el tiempo. Pasada esta actuación, imputados, fiscales y la policía se dirigieron hasta el domicilio donde la pareja de jóvenes fue victimada. El acto inició cerca del mediodía en la zona San José, al ingresar por el sector donde pasó los hechos, Elliot León, principal autor del asesinato, mantiene ser inocente. No he hecho yo nada. ¿Dónde está la policía? Yo me he ido. ¿Qué ha pasado? ¿Pero quién es el que ha golpeado? ¿Quién más ha afectado? No sé. ¿Quién ha sido el que ha asesinado a Carla y a Jesús? No sé.